Vino bailando, una sonrisa dibujo en mi rostro Porque el Carmen es mi cultura La persona que te saluda Mi vida es un canto Mi vida es un canto Y escribo mis actos Como vasita de coro le doy forma Mi vida es una obra Soy arte al caminar por el Carmen de mi moral Territorio para el buen vivir La persona que te saluda 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 Te saluda Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y esta se encuentra ubicada en la Corporación Cultural Teatro Farsantes. Bueno, hoy nos encontramos acá con Cristina López, artista plástica y una de las encargadas del montaje en la sala del Instituto de Cultura para la exposición. Así que Cristina, bienvenida. Muchas gracias, dice. Buenos días para todos. Bueno, yo creo que podemos empezar hablando un poco, cuéntanos un poco de qué se trata, de qué va la exposición que está en este momento instalada acá en la sala del Instituto. Bueno, la exposición lleva por nombre Yo soy el espacio donde estoy. Es un recorrido por algunas historias que tomamos como muestra local de apartados que nos llevan a pensar en momentos históricos también. Es una videoinstalación que puede ser recorrida por el espectador y que invita a un momento de silencio, a un momento de contemplación. Cristina, como artista plástica, ¿cómo se construye ese concepto o ese tema justamente en el marco de un festival de teatro? ¿Cómo construir ese concepto que da pie a la exposición en el marco de un festival como este, el Gesto Noble? Bueno, en la sala de exposiciones somos dos personas encargadas de promover todo lo que pasa dentro de ella. Para este Gesto Noble ha sido como para nosotros un reto grande, porque también como de una manera a contrarreloj tenemos un pretexto y el pretexto es el Carmen de Viboral, sus historias, épocas y personajes. Entonces, de ahí partimos también, para conectarlo con el teatro, creemos que el teatro tiene un principio y es contar historias. Nosotros partimos de ese principio para contar o para mostrar unos pequeños fragmentos de historias locales y construir unas piezas plásticas, llamémoslo así de alguna manera, un concepto estético que, como ya lo dije, lleva a la contemplación y está abstrayendo como unos pedacitos de lo local. Bueno, tal vez sea un poco romper la magia, pero me parece que es una forma también de invitar a las espectadoras y a los espectadores a que se acerquen a la sala y es que nos cuentes también, porque no se trata solamente de lo que van a apreciar en el instante, sino de todo el proceso que esto implica. Que nos contaras un poco cómo fue ese ejercicio de montaje especialmente, que implicó para ustedes como artistas la instalación de esta exposición. Bueno, digamos que al decir yo soy el espacio donde estoy, también nos hacíamos una reflexión y es yo también soy el espacio donde no estoy y tal vez el espacio donde nunca vayas a llegar a estar, ¿cierto? Todos somos atravesados por experiencias distintas que nos, digamos que nos forman lo que somos, forman las apreciaciones que tenemos como al espacio y a eso invita a la exposición. Creo que a todos nos puede conmover de manera distinta, seamos o no seamos tocados por las historias que aparecen ahí. Bueno, otra cosa y es digamos que también es importante mencionarla justamente por lo que hablabas y es que estamos en el marco del Festival de Teatro, me encantaría que de pronto nos contaras cuál es esa relación en esta exposición justamente que hay entre lo plástico y lo performático. Veo que, es cierto, hay toda una experiencia allí, entonces que nos hablaras un poco de eso, de esa relación entre lo plástico y lo performático. Bueno, dentro de las piezas que aparecen, creemos que hay unas que se conectan mucho con el teatro, son digamos que tres acciones, digamos de manera muy marcada. tenemos a un ceramista, un ceramista con años de trayectoria en el ejercicio, pero se está enfrentando a un acto resistente del que ha tenido la experiencia en él. No creería que él tiene en todo su conocimiento, todas las minucias que vienen de la cerámica. Él no se dedica a... Tenemos a don Julio, que es un personaje que contiene una historia dentro de él. Tiene 108 años y creemos que hay mucha historia, que es una persona demasiado lúcida para los años que tiene. Te cuenta la historia de atrás, de otro siglo, como si la estuviera viviendo en ese mismo momento. Te invitamos bien a él, en un acto de silencio, a hacer esa presencia, un acto de intimidad, donde nosotros como espectadores estamos entrando también como a esa intimidad de él, asomado por una ventana. Tenemos una pieza musical, que es una construcción colectiva, escrita por el historiador Orlando Rendón, interpretada por María Elena Páez, y musicalizada por el pianista Mando Loaiza. Entonces, esa pieza musical, digamos que aparte de que sale de una pieza que nos está contando una historia local también, que es la historia del arquitecto Tomás, acompaña todo el recorrido, para que cuando estemos visualizando cada una de las piezas, nos sintamos también acompañados por ese sonido de fondo, como ahora se ve. Además de eso, creo que también es importante hablar del espacio que habitamos, el espacio de adentro, el espacio de afuera, y que cada una de las piezas que están ahí están contenidas en una pequeña... ...contenida. Cristina, digamos que este festival, y me parece que se conecta también con lo que vienes diciendo, digamos que ha tenido como apuesta abordar la identidad, el tema de la identidad, y nos estás hablando pues como de varios personajes, nos hablas de Don Julio, nos hablas de Bernardo, nos hablas de la cerámica, finalmente digamos que es una parte fundamental para hablar de la identidad local, ¿qué piensas tú de eso? Pues quisiera como finalmente que me contaras, ¿qué piensas de eso, de que el festival centre su atención para hablar sobre la identidad local? ...por ahí acerca del teatro, como si lo que se veía en la sala era o no era teatro, como lo dije al principio, creo que el teatro parte de contar historias, ahí estamos contando historias, no las estamos propiamente inventando, siento que nos conectamos de maneras diferentes con lo que pasa ahí, en un acto de contemplación, sintiéndonos o no conmovidos de alguna manera pues por lo que está pasando ahí. Yo creo que la identidad de todo lo que nos rodea, pues uno se la crea a partir de las experiencias que lo atraviesan, la experiencia que se vive ahí es una experiencia estética que te atraviesa de alguna manera. Bueno y finalmente no sé si quisieras invitar a las personas a que visiten esta exposición. Los invito pues como para que visiten la exposición, va a estar expuesta hasta el 20 de agosto, es un momento de silencio, es un momento de contemplación, invitados todos. Listo Cristina, yo te agradezco no solamente por estar acá, sino por hacer el papel de mujer creadora, que hablábamos en estos días, que estamos superando las fronteras de las musas, para pasar a habitar el lugar de las creadoras y muchas gracias por eso, por ser una creadora más de este municipio. Muchas gracias, pues sí, eso que dices acerca del papel importante de la mujer, pero yo también me siento muy agradecida porque estoy acompañada por un hombre creativo, un hombre muy maravilloso, Edwin Leondoño es mi compañero en la sala y juntos hacemos un complemento muy interesante. Gracias Cristina, bueno y yo creo que es el momento para invitar a pasar a nuestro otro personaje, digamos que alimenta todo este proceso reflexivo del festival, así que quisiera darle paso a Andrés Álvarez a que nos acompañe en este espacio. El Carmen de Vigorale, sus historias, personajes y épocas, XXVI Festival Internacional de Teatro, El Gesto Noble, del 16 al 25 de julio de 2021 en El Carmen de Vigorale, Países invitados, Suiza, Argentina y Ecuador, Organizan Administración Municipal en más cerca más oportunidades, Instituto de Cultura El Carmen de Vigorale con el apoyo de Teatro Tespis, evento apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, un escenario posible para imaginar la vida. Este espacio que llamamos Una Mirada al Gesto Noble, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias Lisset, a ti por la invitación. Bueno, yo creo que podemos empezar de inmediato y es primero preguntarte, ¿qué es Opinión a la Plaza Andrés? ¿Qué es Opinión a la Plaza y cuáles son esas búsquedas para este año? Opinión a la Plaza es un medio que nació en el Carmen de Vigorale, nació primero como un blog y después se fue consolidando como una revista virtual. Actualmente tenemos un equipo permanente de unos 17 autores y autoras, tenemos un equipo ya con un número mayor de mujeres que de hombres, lo que nos ha permitido encontrar unas nuevas estéticas también y ha sido un lugar en el que nosotros nos hemos desarrollado como autores en distintos géneros literarios, en distintos géneros del periodismo y también en interlocución con otras artes, con otras áreas del conocimiento. Es sobre todo un espacio de formación y ha sido pues sobre todo un espacio donde finalmente hemos podido contar las historias de lo que nos pasa, de lo que pensamos, de lo que percibimos en nuestro entorno. Bueno Andrés, efectivamente Opinión a la Plaza es un lugar para hablar, digamos que es el lugar donde convergen algunos personajes del municipio que quieren decir algunas cosas, pero yo quisiera que centráramos la atención específicamente en Opinión a la Plaza y este Festival Internacional de Teatro, El Gesto Noble, así que quisiera que habláramos un poco de qué es eso de la crítica teatral, qué es eso que viene abordando Opinión a la Plaza, digamos que en el marco del festival con respecto a la crítica teatral. Perfecto, bueno si bien lo único que hace Opinión a la Plaza no es solamente crítica teatral lo que hacemos, nosotros hacemos un cubrimiento más amplio que van desde las entrevistas, los perfiles, los reportajes y por supuesto la crítica teatral. La crítica teatral finalmente es el espacio de interpretación, de mirada un poco más profunda a ese objeto estético que es la obra de teatro. Bueno Andrés, entonces ya teniendo en cuenta digamos que Opinión a la Plaza también, más allá de la crítica, pero quisiera que habláramos específicamente de la crítica, yo quisiera saber cuáles son esas preguntas iniciales, digamos que hay unas técnicas también para abordar la crítica teatral, cierto, cuáles son esas preguntas iniciales o que por lo menos dan ruta para construir una narrativa en torno a la crítica teatral. Es difícil responder esa pregunta de una sola manera porque finalmente cuando uno se enfrenta a una obra de teatro, tiene que adecuarse al discurso, a las estéticas que le está presentando esa obra de teatro, de tal manera que no hay una sola forma de hacer crítica teatral. Lo que uno sí puede indagar es por unas determinadas coordenadas que permiten de algún modo desmontar lo que uno está viendo en escena. Esas coordenadas van desde el tipo de espectáculo que se está presentando, que es teatro de calle, teatro popular, teatro clásico, hasta los elementos formales como la posición actoral, la escenografía, la dramaturgia y finalmente la ideología, el tema de la obra. Todos esos elementos son los que se ponen en juego en escena. Y además el teatro tiene una particularidad y es que hay un convivio entre artistas, técnicos y espectadores en la sala, donde finalmente sucede un acontecimiento que es único e irrepetible, cada función presenta una obra de arte distinta, es un objeto distinto porque ese objeto se construye cuando se da. Ese intercambio entre la conciencia creadora, los artefactos que presentan los artistas en escena y la recepción que hace el público de esa obra. Bueno, nos hablas como de varios elementos que componen pues una pieza teatral, cierto que digamos que comprenden la dramaturgia, pero también tienen que ver con la actuación, tienen que ver con la musicalización de una pieza, con los recursos técnicos. Andrés, ¿cuál es esa pieza que vas a abordar o vas a abordar varias? O sea, ¿cuál es esa lectura que nos vas a compartir para este festival como integrante de Opinión a la Plaza? ¿Cuál es ese ejercicio descriptivo y también crítico que piensas realizar desde Opinión a la Plaza para este festival? Yo he tenido el encargo de dos obras muy relevantes en el festival. Una es Guadalupe Año 50, que fue presentada en la versión del Teatro Trama Luna, y la otra es Antino, de Matacandelas. Ya la crítica sobre Guadalupe Año 50 se publicó, está en Opinión a laplaza.com y se titula La vigencia trágica de Guadalupe Año 50. Es una pieza crítica a la que escribí que indaga sobre qué nos dice hoy a nosotros en el Carmen de Iboral, una obra que se estrenó recién acabado el Frente Nacional, que hablaba sobre las guerrillas liberales de los llanos orientales y que en el grupo que la vimos esta semana, pues fue montada hace más de 20 años en los diálogos de paz de San Vicente del Caguán. Entonces, esa es la pregunta fundamental que me hago, por supuesto intentando abordar cómo esa vigencia se puede rastrear en los elementos formales y de contenido que tiene la obra. Y Antino, pues es una obra que vimos apenas ayer, por lo que apenas ese texto está en construcción. Bueno Andrés, yo también quisiera como que pensáramos como en torno a dos elementos, ya que nos hablas también de Guadalupe y es cómo diferenciar a la hora de hacer crítica teatral, cómo diferenciarse de una simple descripción, porque finalmente a veces como dentro de esa escritura podemos recaer fácilmente sobre simplemente una descripción teatral y cómo incluir esos elementos que nos lleven a hacer una crítica teatral. La idea no es simplemente describir una obra, porque cuando se hace un texto crítico sobre teatro lo que se está haciendo principalmente es una valoración, no en términos de decir si la obra es buena, mala, si los artistas son artistas competentes o no, sino una valoración que tenga la capacidad de ahondar en los elementos estéticos de la obra, por supuesto puede haber un contenido donde se llame la atención a la obra, donde se le hagan preguntas a la obra cuando estos elementos finalmente dicen poco o cuando estos elementos no llegan a ese espectador. pero sobre todo el crítico teatral está en una posición de espectador y quiere hacer una interpretación de la obra que abarque los elementos del tiempo de la obra, del espacio de la obra, de la acción misma y esto definitivamente se hace mediante un proceso argumentativo donde ese crítico que es finalmente un espectador, pone a dialogar su mundo con el mundo que le están presentando los artistas. Bueno Andrés, yo creo que para ir cerrando quisiera que nos contaras sobre esos retos que tiene Opinión a la Plaza, nos hablabas al comienzo de que Opinión lo integran cerca, si no me equivoco, de 17 personas en este momento para el cubrimiento de este festival, eso implica que hay una interdisciplinariedad allí, cierto, que podemos encontrarnos desde poetas hasta artistas plásticos, periodistas, cierto, entonces como equipo ¿cuáles serían esos retos para hacer un ejercicio de cubrimiento en el marco de un festival internacional de teatro como es este, el gesto noble? Nosotros tenemos un equipo que viene trabajando desde hace mucho tiempo, los que llevamos más tiempo en Opinión a la Plaza llevamos 11 años trabajando juntos y a lo largo de esos 11 años hemos venido consolidando un equipo, tenemos también nuevos integrantes que han llegado un poco más tarde y el reto siempre ha sido conformar el equipo y conformar el equipo es una actividad que lleva tiempo porque cuando hablamos de hacer esa integración es también conocer unos lenguajes, unos discursos, unas disciplinas que pueden aportar a dar una mirada de un acontecimiento como es el gesto noble por ejemplo. Entonces el primer reto es el de adecuar ese equipo para el cubrimiento del festival de tal manera que sea lo más integral posible y que pueda explotar esa interdisciplinaridad como tú dices, es un grupo bastante interdisciplinario, hay perfiles de muy distinta naturaleza y bueno, en esta versión nos hemos encontrado con un nuevo reto y es el reto de no sólo participar con el texto escrito, sino explorar otros formatos audiovisuales y explorar sobre todo unas campañas de comunicación que nos permita acercarnos un poco más al público lector. Carolina Betancourt ha sido un integrante que ha estado bastante tiempo en el equipo pero que ha llegado con un papel fundamental y es el de generar esa interlocución más cercana y nos ha propuesto unas cosas que han terminado muy exitosas como entregar unas postales del festival en los distintos eventos donde invitamos a las personas a visitar nuestra página acompañar su propia mirada del festival con la mirada que tiene el equipo y hemos hecho algunos pequeños pósters, videos publicitarios que también quieren establecer ese diálogo. Finalmente fue bastante provechoso porque hemos tenido por lo menos en número de visitas un gran aumento en la página para este año y para este cubrimiento del festival que nos ha asombrado que en apenas unos cuatro días que llevamos ya hemos tenido cerca de 500 visitantes nuevos en la página. Nada Andrés, también se trata como de ese dinamismo que se le va dando a quienes se atreven también a narrar este festival y a narrar digamos que esta territorialidad que está atravesada pues por este evento tan importante, así que quisiera como que aprovecharas este espacio para que le contaras a las espectadoras y a los espectadores cómo encontrar este material que está construyendo Opinión a la Plaza sobre el cubrimiento del festival. Muy bien, nosotros estaremos en nuestro espacio virtual que es opinionalaplaza.com también nos pueden encontrar por todas las redes sociales, por Facebook, por Instagram y allí en la página pueden encontrar una especie de imagen que los va a dirigir a todo el contenido que hemos hecho en este festival. Como es una publicación virtual, hemos tenido también la ventaja de ir subiendo los contenidos todos los días, casi que se puede decir que estamos haciendo un cubrimiento en tiempo real de los acontecimientos del festival y sería maravilloso que nos acompañaran para hacer más nutrida esa conversación. Bueno Andrés, muchas gracias por todas las reflexiones en torno a este evento y esperamos encontrarnos allí justamente como con ellas, ¿cierto? Encontrarnos con el registro fotográfico, con todo el material que están construyendo y que todas las personas también se animen a visitar este espacio. Finalmente recordarles que estamos aquí todos los días también para leer la programación del día, así que quiero contarles que hoy a las 11 de la mañana tendremos a Tomás Sin Bigotes y la Bruja Candela, una obra en alianza por el Teatro Bitácoras y la Corporación Cultural del Carmen de Viboral, Nibram. Tendremos a las 3 de la tarde Escuela de Espectadores, nuevamente haremos un ejercicio de desmontaje junto a Jorge Duati, luego tendremos la tarde audiovisual a las 5 pm, finalmente tendremos a las 7 y a las 11 de la noche el homenaje esculpido a las mujeres del mundo por el grupo invitado y a las 9 pm tendremos la noche de narración oral por viva palabra en Teatro Estudio. Así que bueno, esperamos que sigan conectados con este festival hoy en su séptimo día de espectáculos, nos vemos mañana a las 10 en punto de la mañana nuevamente por estos medios, por el canal del Instituto de Cultura, de la Administración Municipal y de la Corporación Cultural Teatro Tespis. Gracias Andrés por estar aquí y gracias también por hacer parte de este festival. Muchas gracias por la invitación a ti y a todo el equipo organizador del festival. ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias!